Amigos, aquí estamos en nuestra programación de Acento Latino TV y para mí es realmente es un placer presentarles al Dr. David Rodríguez. Él es el líder espiritual del Tabernáculo Bíblico Bautista el Redentor que ya acaba de celebrar 24 años y ya se está preparando para el gran aniversario de plata, los 25 años. Y en este día tan especial en que estamos celebrando la Navidad, pues bueno, nos dimos cita acá con las cámaras de Acento Latino para algo bien especial que le vamos a preguntar al Dr. David Rodríguez sobre qué es lo que ha acontecido. David Rodríguez, doctor, aquí nos encontramos en Acento Latino, un placer saludarle. El placer es mío, quiero agradecer a Acento Latino por la oportunidad y el privilegio de tenerlos en este día en nuestra iglesia. Es un día bastante especial y por eso les queremos decir realmente, quería preguntarle yo al Dr. David Rodríguez sobre el significado real de la Navidad, desde su punto de vista y desde el punto de vista en general. Bueno, la Navidad es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nació y hay tanta controversia si fue en una fecha como hoy, pero eso es lo menos importante. Lo importante es que Jesús nació algún día y en este día lo celebramos y con el nacimiento de Cristo nace la esperanza, nace la fe, nace la oportunidad de una vida nueva. En medio de un mundo tan convulsionado, tan lleno de tanta tristeza, es una verdadera celebración saber que Jesucristo nació y que es una buena noticia, como lo dijimos en el mensaje en esta tarde. Es verdad y eso me trae a una segunda pregunta sobre lo que es el significado que usted lo acaba de decir. Veinticuatro años ya llevando esta iglesia latina que reúne a más de quinientas personas por aquí latinoamericanas, ¿se ha perdido realmente el significado de la Navidad? Bueno, fíjate que creo que con el correr de los años es todo lo contrario. Vemos nosotros al pueblo hispano y latinoamericano acercándose más a la casa del Señor y comprendiendo más el significado. Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha permitido alcanzar a una buena parte de la comunidad y enseñarle lo que significa la Navidad. De tal manera que es lo contrario, vemos cada vez mayor conciencia de parte del pueblo de lo que verdaderamente la Navidad significa. Como líder del Tabernáculo Redentor, ¿la presencia en esta noche es de satisfacción personal? Por supuesto, claro que sí. Siempre es lindo ver a queridos hermanos, ver al pueblo de Dios acercarse, especialmente en un día tan especial como ahora. ¿Quién se puede quedar en casa en un día como hoy cuando estamos celebrando el nacimiento de Cristo Jesús? Pienso que es la mejor evidencia que podemos dar de nuestra fe y de que creemos en el Señor. De decir, bueno, este es el día muy especial, tengo que ir a la casa del Señor. Tú te diste cuenta de la cantidad de gente que asistió a la casa del Señor, de tal manera que es de gran satisfacción para mí. Y por último, yo quiero más que todo como líder del Redentor. ¿Ha sido difícil o como quien dice, cuál es el secreto de mantener esto vivo y que siga creciendo? El secreto está en la gracia y la misericordia de Dios, nada más. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, nada de lo que pasa aquí pasaría. De tal manera que nuestra gratitud eterna es con el Señor, con el propósito que Dios tiene en este lugar. Y bueno, dándonos a nosotros también la oportunidad y el privilegio de expander el Reino de los Cielos. Tenemos 40 ministerios para alcanzar a la comunidad y cada uno de ellos con un buen liderazgo. Y yo pienso que ese ha sido un factor clave y determinante también. En lo personal, ¿ha sido difícil? Por supuesto, el trabajo no ha sido fácil. Son 24 años, cumplimos 25 años el próximo año. Creo, creo, no estoy seguro que soy el pastor que ha estado más años en una sola congregación aquí en la ciudad de Vancouver. Hemos tenido una gran cantidad de obstáculos, pero lo maravilloso es que el Señor ha estado con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Eso es lo más importante. Aquí les vamos a mostrar dentro de Acento Latino TV los acontecimientos en esta noche, la obra, todo realmente hecho para que se dé a conocer el verdadero significado de la Navidad. Por último, un mensaje, doctor Rabí Rodríguez, a toda nuestra comunidad latinoamericana de Acento Latino TV. Un cariño, un abrazo navideño para todos y cada uno de ustedes. Este es un día verdaderamente especial y queremos también decirles que nuestra iglesia les recibirá con los brazos abiertos el día que usted decida visitarnos. Que la pasen muy bien, que Dios le bendiga y que este nuevo año también sea un año de grandes emprendimientos y que los deseos de su corazón sean cumplidos. Muchísimas gracias, las mismas bendiciones para usted y los mismos deseos para usted. Y bueno, aquí tenemos lo que aquí aconteció, el gran festejo porque nació Jesús. Feliz Navidad para todos, feliz Navidad para usted, doctor. Feliz Navidad, gracias.